¡En la guitarra! Ellos sí saben Su guitarra ha sido su salvación Cuando lo conocimos estaba casi muriendo En medio del océano, del mar, flotando en su guitarra Hasta que conoció a Maná y empezó a salir pa' arriba Y pa' arriba, y pa' arriba Pero después se le complica y la guitarra ha sido su todo Son sus sueños pero sus pesadillas Su alimento, su sustento, su orgasmo, su mujer Su guitarra es todo Un fuerte aplauso a Sergio Valle ¿Quién me falta? ¿Quién me falta? ¿Quién me falta? ¡Arriba las manos! ¡Arriba! ¡Todos! Eh, 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 eh Eh, 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 eh Sacros Son a salón ¡Ven y vos! ¡Ven el solito en el alma! ¡Sentido ahí! ¡Sentido ahí! ¡En el valle de sangre! ¡Sola! ¡Sola! ¡Selesto! ¡Nos vamos! ¡Seguimos! ¡Vamos! ¡Vamos!